La Capitanía de Puerto Encihuatanejo hace recomendaciones al sector pesquero para mantener medidas preventivas y evitar riesgos que pongan a la deriva a los hombres del mar, ante la posibilidad de la formación de un ciclón tropical en el Océano Pacífico, llevando el equipo de seguridad para enfrentar cualquier contingencia que dé la oportunidad de sobrevivir ante cualquier adversidad. El Capitan de Puerto Víctor Hugo Mendoza Otero mencionó que la evolución del meteoro se mantiene en vigilancia. Agregó que en los últimos cuatro días en Cihuatanejo se ha registrado una ligera lluvia por las mañanas y durante el día cielo nublado. Invitar a los prestadores de servicio y a los pescadores, nuestros amigos pescadores ribereños, que estén atentos a los boletines meteorológicos, porque es importante que ellos también tengan de primera mano la información, que estén atentos a los cierres o aperturas de puertos y que tomen sus medidas precautorias llevando el equipo mínimo de seguridad. Estar atentos y en coordinación con prestadores de servicios, cooperativas ribereñas y demás autoridades que tenemos que estar coordinados para las medidas preventivas correspondientes. Se han mantenido cielo nublado, prácticamente llevamos tres días con un chipichipi en las mañanas y pues de ahí tenemos mucha calor, mucha humedad, pero no tenemos ningún fenómeno que pueda afectar directamente al puerto. Ni ningún cierre, ni ninguna medida preventiva hasta el momento, pero sí la mantenemos en vigilancia. Mencionó que en las próximas horas se esperan más efectos del mar de fondo. Al respecto, el capitán de Puerto destacó que el día de mañana llevarán a cabo un recorrido por el muelle de Playa Linda y Principal para evaluar las condiciones del oleaje y si el oleaje pone en riesgo el embarque, serán cerrados una vez más los muelles. Para la presente temporada de lluvias y ciclones, se pronostican 19 fenómenos meteorológicos para el Pacífico Mexicano. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Cihuatanejo.